32 años en la familia y la vida 27 años en la vida Estás fuera de la familia 3 años en la vida Sí, por favor. Me hacía vida De la vida Me hacía mucho ¿Qué hubo'esocinado? Te lo dije No, 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 no. Yo acá te cantaba que el hombre, te la pose para ti. No me quiero decir, tú. No me tengo ninguna otra. No me quiero decir. Me mismo me quiero decir. No me quiero decir, tú. ¿Qué te dice? Yo me doyé algún pozo, ¿qué te dice? ¡Nos miembros! Tu as quedado una amiga. ¿Cómo te dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu reina de vaca. Pero aquí me interesa. Aquí me interesa tu. Aquí me interesa como aquí. No me dejo ni. Lo que me interesa. Aquí ni yo ni que. Me llamas hermanito. Me da ajar a mamá. No me dejo ni tu. Te doa. No me dejo tu. Me da ajar a mamá. No me dejo tu. No me dejo tu. ¡Ela, chico, attacked! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!